Bueno, son préstamos para las unidades de taxi y remis que se hacen a través del FREPA. El FREPA es específicamente para poder renovar las unidades que en cada año tienen que hacerlo. En este caso, en lo que va de este año, el 2015, tienen que renovarse las unidades modelo 99. Desde este año, tienen que ser todos los vehículos del Servicio Público de Transporte, ya sea taxi o remis, del año 2000 para arriba. En ese sentido, ¿cuántos son los préstamos que se van a realizar en esta parte de la provincia? Bueno, estos son préstamos que otorga la municipalidad. En esta oportunidad, se han entregado cuatro préstamos. Dos son para taxis y dos son para remis. Por supuesto, no son los únicos. Esto es en base a la demanda que haya. En este caso, en el universo de taxis y remises, que son aproximadamente 1.400, muchos por sus propios medios han hecho el esfuerzo para estar dentro de lo que marca la ordenanza. Bueno, hay algunos que no lo pueden hacer y en este caso es el Estado donde se tiene que hacer presente a través de estos préstamos para poder regularizar la situación. ¿Existe algún tipo de sanción para aquellos trabajadores del volante que no tengan una unidad del 2000 para arriba? Sí, bueno, esto es vencido el plazo con las prórrogas correspondientes, otorgadas, para poder renovarlas. En caso de que no lo puedan hacer y el argumento sea fundado, por supuesto que si no lo hace, se puede dar de baja. Gracias. 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 Gracias.